Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás que apretarte los problemas. Familia es familia y cariño es cariño. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede curar. Y pasar a una familia al frente iba un señor de edad. Una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor un hombre joven caminaba cabizbajo y siendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses la familia y yo tenemos que atenderte. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido. Que a pesar de los problemas familia es familia y cariño es cariño. Los vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Por más discusiones que hayan dentro de tu casa, por más discusiones que hayan dentro de tu casa, por más que creas que tu amor es causa perdida, ten la seguridad de que ellos te quieren, y que ese cariño dura toda la vida. Cuanto control y cuanto amor, tiene que haber en tu casa. Mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia. Mantén amor, mantén amor y con gracia frente la pena, cantinando la esperanza y el sentimiento, dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia, ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Cuanto control y cuanto amor, tiene que haber en tu casa. Mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia. Amor y con temor control. Amor y con waters. Amor y con waters. Amor y con waters. Democrats atEP initiated a una descirca de la reemplazla 1300 híutterista. ¡Vamos y vamos!